Con la oficina de la policía comunitaria de la PNP de Chota venimos ya organizando todo el año lo que son eventos culturales pero esta vez también estamos mano a mano organizando esta noche cultural en realidad una víspera a la celebración de nuestro aniversario patrio donde se va a realizar en la plaza de armas estamos invitando ya a grupos locales tanto en lo que es danza, lo que de repente canto, también grupo de música y también estamos coordinando, traer grupos de otras provincias para que sea una serenata acorde a lo que estamos celebrando nuestro aniversario patrio eso lo venimos trabajando, ya hemos coordinado desde el inicio y la UGEL Chota a través del área de AGP y asistencia de educación y cultura se va a acercar conjuntamente con la policía nacional para la realización de estas actividades culturales vuelvo a repetir, en víspera se va a realizar el día sábado a partir de las 7 de la noche aquí en la plaza de armas iniciando o continuando con las actividades de la celebración del 28 de julio ¿Habrá algún incentivo para los participantes? No, va a ser presentación no es concurso, es presentación por eso es que estamos invitando a diferentes grupos de nuestra provincia así como también a grupos de las hermanas provincia como es de Cutervo, Bambamarca estamos a la espera también de Chiclayo que nos visite con su elenco de danzas y así de esta manera dar lo mayor realce a la celebración del 28 de julio ¿Se ha confirmado ahí algunos participantes? De nuestro medio sí, así de Bambamarca también está la que nos falta confirmar por confirmar es Cutervo y Chiclayo son las dos provincias que nos falta confirmar y durante el transconsul del día ya tendremos la confirmación de su participación ya lo realce a la celebración del 28 de julio como lo hicimos anteriormente con la UNASH se celebró en el Coliseo Pedro Coronado Álamo me recuerdo hace dos años si no me equivoco entonces queremos retomar y darlo pues, como le digo esa celebración acorde al 28 de julio